Gracias es favor inmerecido, gracias es la misericordia de Dios, gracias es que Él hace por nosotros todo lo que nosotros no tenemos capacidad de hacer. Los invito a un programa maravilloso. El próximo jueves a las 8 de la noche, acá en los estudios de OVM Radio, tenemos una invitada muy especial, la autora Jackie Maya. Hola, quiero invitarlos al programa, no se lo pierdan. Voy a estarles contando todo el contenido que tiene mi libro, cuál es la especialidad que allí hay para que cada uno viva una vida en victoria, cuáles son los pasos y cuáles son los códigos de vida que quedaron allí impresos por Jesucristo en la cruz para que nosotros vivamos en victoria. Acompáñanos.